El Salvador Teníamos que cambiar la historia de lo que se dice El Salvador por todos lo saben los mundiales que se ha habido El Salvador nunca había logrado una victoria todas habían sido derrotas y también pensaba en eso, en que nosotros teníamos que cambiar eso, teníamos que jugar bien teníamos que mostrarnos y sabía que era una oportunidad para mí y para todos porque podíamos cambiar la vida de nosotros, de nuestras familias nosotras oscuras y la vida ¡Gracias! ¡Gracias!